bien aquí inician las curvas así es que ahí te voy a meterle a este un lado bueno ahí te voy a divertirse muchachos bueno pues ya estamos aquí nuevamente en un nuevo video y el día de hoy nos toca ir con nuestro amigo Richie en su dinamo 150 y pues la verdad es que estoy un poco emocionado porque nunca había ido a ese lugar ayocapixtla y pues bueno el objetivo de esta salida es divertirse y ver qué tal está ese lugar mucha gente va a ese lugar dice que está bonito así es que la verdad es que vamos a ver si es cierto si cumple las expectativas y si no pues bueno yo se lo estaré diciendo aquí en este video bueno mientras pues disfruten de estas tomas y bueno vamos a darle porque esto es mole de hoy bueno pues nuestra primer parada o bueno mi primer paso es aquí en el libramiento de Ameca y bueno y bueno ahí está ahí está vámonos a ver si rápidos y tendidos rápidos y furiosos ya es de tarde la verdad es que ya es de tardecita agarramos este viaje en tarde pero está muy rico lo grande ya está despejado y pues bueno la verdad es que vamos a ver qué tal se pone llega por la tarde compers compers vamos a echarle ganas este video está rodada y pues vamos a ver hasta donde si podemos llegar vámonos dos y bueno y bueno aquí está el alemán y ahí está el español y pues bueno son paradas es parte de la ruta en modo viejos recuerdos en esos lugares bueno aquí ya estamos entrando a Tepe secuautla o zumba hacia la izquierda un cuate muy bien lo que no me gusta de este lugar es que este crucero se pone algo tenso en el momento hay mucho tráfico aunque este en rojo la gente se pasa pero bueno ahí vamos, lo bueno es que pasamos y vamos caminando para allá les digo la tarde está muy agradable pues si, estos caminos son legendarios son leyendas que han sucedido muchas cosas entre ellas pues mucha gente los intrépidos los atrevidos pues se divierten hay muchas curvas pero como todo pues hay que tener mucha precaución ir concentrados también en el movimiento y pues bueno lo mejor de este camino pues es la diversión pero si chicos cuando viajen para acá tengan mucho cuidado hay unas curvas que están más pronunciadas y la verdad es que se han ido muchos motociclistas automóviles trailers de todo entonces si hay que tener mucho cuidado vamos bajando hacia lo que es un hotel restaurante que anda por acá muy famoso pero este bueno así es que pues hay que echarle ganas vamos a divertirnos en este lugar está padrísimo padrísimo hubo bueno les digo que hay muchas curvitas pero pues hay que esperar a nuestro buen amigo Rich porque anda un poco lento pero eso no impide que disfrutemos del viaje y bueno como les estoy diciendo aquí empieza ese tramo y bueno vamos a vetarla vamos a vetarla vamos a divertirnos porque bien nos están ganando y como nos están ganando la verdad es que tenemos que echarle ganas a unas a unas a unas a unas a unas a una más esa curva la verdad es que ahorita la toma de la cámara la toma de la cámara está siendo dirigida por la humanidad de la moto entonces que si se llega a ver un poco de vibración pues es por eso quiere que la tomáramos la más fea que se apoyara pero ahí está vamos perfecto perfecto bueno pues ya estamos en el límite del estado de México saliendo ya tuvimos que esperar a nuestro buen amigo Richie porque se quedó un poco atrás y bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos la verdad es que yo nunca he ido a a Yeka pero bueno vamos a ver que tal se pone ahí me dicen y me parece que es un muy bonito lugar así es que vamos a ver si es cierto así no me mintieron miren aquí dicen las turbas así es que ahí te voy me atrevo hasta un lado ahí te voy ya me ves divertirse muchachos vamos a ver qué tan lejos podemos dejar a Richie es que dale estas curvas son las que les digo chicos son las más peligrosas de esta de esta zona bueno pues vamos a dar vuelta a Yeka y llegamos después de un ratito el tráfico el tráfico la gente imprudente la gente no sabe respetar a los motociclistas pero bueno siguiente video va a ser las 5 cosas que odiamos los motociclistas de los automovilistas y bueno también para que no digan los automovilistas también voy a hacer las 5 cosas que odian los automovilistas de los motociclistas vámonos vámonos aquí es que híjole en serio de verdad que se pasan son bien mala onda ¿no ves? esa es la palabra correcta son mala onda pero bueno eso lo diré en otro video y espero lo que me vi casi enseguida de este así es que bueno ya vamos entrando estamos en entrada de Yeka y pues vamos a hacer una pequeña pared estratégica mejor dicho porque aquí ya hace Ambrosio la comida muy bien todo muy bien ay ay hasta me dio el mal del puerkinson y bueno ahora si estamos pasando enfrente del ayuntamiento al parecer de Yeka de Yekapixtla aquí las la verdad no sé como sea nunca vi entrado pero bueno al parecer estamos en el la parte central de Yekapixtla es como un corredor es como un corredor turístico aquí hay mucha gente mucha gente no les voy a pisar los callos compter y bueno llegamos a las letritas vamos a tomarnos foto bueno llevamos de regreso a casa me parece que el único atractivo para mí pues son las letritas las iglesias como que no tanto es así hay mucho en muchos puestos de bebidas alcohólicas en el corredor pues muchas cositas que se vienen aquí en el estado de México pero bueno no 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 me gustó me gustó pero bueno ya nos dimos aquí la vuelta y la verdad es que no me hice muchas tomas por lo mismo porque la verdad es que no es un lugar hagan de cuenta que vas al parque de amecameca y es lo mismo no hay no hay gran diferencia pero bueno chicos esta es mi opinión este no me gustó pero bueno suscríbanse al canal déjenme sus comentarios activen la campanita den el like al video y pues nos vemos en la próxima aventura que yo creo que ahora si va a ser a Teotihuacan así es que cuídense mucho pórtense bien nos andamos viendo bye 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 adiós 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 adiós